Bienvenidos queridos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno esta vez estamos aquí en lo que viene siendo Kit pvp y bueno vamos al Vaya ya traemos cosillas vamos al spawn y bueno aquí nos encontramos un compañerito vale Primer kill vamos vamos a empezar este A matar a todo aquel que se nos cruce en el camino ahora vamos a Si nos toca algún full lo matamos si nos toca alguno normal lo matamos a quien nos toque vamos a tratar de matarlo Vamos a tratar de conseguir bastantes kills y coins este no se cuantas kills tengo vale Tengo 70 vamos a tratar de conseguir lo mas rapido posible no hay muchos jugadores es cierto Pero vamos a tratar de conseguir lo mas rapido posible subir de nivel no subir a aunque sea nivel 1 Vean aquí hay uno que nos va a regalar una vale no se quedó ahí un poquillo quieto Vamos a matar a este que nos va a dar una kill por aquí se echaron a correr Se echaron a correr los que quedaban vale este no a este si dijo yo si voy a saco vale es que el Tripod es de curación entonces no le afecta tanto vale ahí viene otro para ayudarle Pero de todas maneras no le funcionó al compañerito vale ya llevamos como 5 kills bastante rápidas eh a decir verdad No hemos gastado ni una pot de De curación entonces eh lo vi no saluda en un video un saludo a Camilo eh vale vamos a buscar más gente por aquí no veo gente por la parte vale acá hay uno Eh saludote a Camilo eh vale yo había visto uno por acá donde se fue vale allá ya lo Pero bueno este no es de hecho este es otro pero este también va va a morir o sea obviamente Bien ese lag ese lag que hay ese lag me está tirando post de curación a pobrecito pero Lo lamento eh tienes que morir compañero eh necesito subir de nivel porque soy soy nivel 0 o sea no es como que sea nivel 1 Soy nivel 0 eh vamos pasamos a me pegaron eh pero ellos están ahí en su pvp entonces vamos a dejarlos ahí no hay que molestar No hay que molestar eh vámonos eh vale tenemos 80 son 150 para subir no creo hacerlo en un video más que nada porque son muy pocos a pesar de que es domingo eh son muy pocos pero vaya lo entiendo hay un lag asqueroso en el servidor que no te deja ni siquiera jugar entonces eh ah vale vale me vieron y se echaron a correr eh nada más con que lo alcance y le de un hit este lo puedes alcanzar ya este vean Damos un hit y brinca le damos otro hit otro hit otro hit vale perfecto eh hit 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 vale se murió eh es eso cuando vas persiguiendo a alguien eh lo ideal no es que si lo llegas a alcanzar dale pa 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 dos tres hits porque sale corriendo y te vas a tardar más en matarlo Lo ideal es agarrar y si vas persiguiendo y lo alcanzas le das un hit pum y ya lo esperas tantito y lo vas a alcanzar más rápido porque el tipo al darle el hit eh brinca entonces eh vean aquí le das un hit otro otro y así lo vas llevando eh vale me robó ah no vale pensé que me había robado la kill pero no A este tipo se lagueó ven aquí si cuando están un poquito lagueados si es recomendable darles varios hits porque obviamente el lag como que te lo 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 regreso lo estaquea un poquito y le da los hits de una entonces eso está bastante guapo Llevamos 84 kills eh ya llevamos bastantes kills uh ah vale es una head pensé pensé que era otra cosa no sé otro adorno pero es una una head Eh vamos al centro a ver si nos hace pvp el el full vale por ahí se está yendo el full si nos hace pvp le damos pvp traemos traemos cosillas eh traemos un set semi nuevo entonces eh no no hay ningún problema Mmm vaya no no me hizo pvp eh vale vamos a matar a esto a este 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 vale eh muerto eh y tu también llevamos 86 mínimo hay que llegar a las 100 kills no o sea vale eh Vamos 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 a hacerle pvp a este a este full eh uh uh vale vale el tipo oh el tipo trae este trae eh vamos vale me tiro esto eh nos comemos esto y ahora si ya traemos traemos notch igual que tu eh a ver 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 compañero eh ahora si ya ya como vio que yo también traía notch dijo no 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 mejor eh salimos corriendo jajaja Vale 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 Este, vamos, eh, voy a tirar esto, esto por acá, esto por acá, por acá, y vamos, eh, vamos a subir esto, vamos a bajar esto Vamos, vale, eh, ya, ya, ya estamos en la parte de arriba, eh, ven, a ver, vamos, que, que el tipo, el tipo, no, vamos, uh Eh, ven, y se, y se va a quedar ahí arriba, es neta, o sea, que asco que, que se quiera quedar ahí arriba, eh, el tipo, pero bueno Vamos a bajar, eh, ya no vamos a seguirlo, o sea, podemos estar siguiendo con esto, subir y darle PvP, pero, o sea, el tipo nada más, eh, tiene ventaja en la parte de arriba Porque, eh, ven, ya bajó, ya bajó, ya bajó, ya bajó, eh, ya bajó, eh, dónde está, dónde está, lo vi por aquí, eh Lo vi por aquí, eh, cómprame el rubí, please Perdón, perdón por la risa, pero es que, o sea, todavía me dice, o sea, ni siquiera es, este, un compañerito que, que diga Oyes, este, me puedes comprar un rango, no sé, este, vale, son dos, no, 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 dos versus uno, no, 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 no sean, no sean abusivos Eh, wow, 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 what the fuck, ese, ese tipo pega, pega bastante bien, pero, este, vale, eh, no, el que pegue bien, no, no es, eh, suficiente Eh, vamos, eh, vale, que se muere, 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 que se muere Se muere, se muere, se muere, se muere, eh, más que nada para agarrar, no era mucho, pero, este, sí que nos sirve su, su armadura Eh, vaya, eh, estuvo, estuvo bastante bueno esto, les dije, vamos a, a tratar de ir a por los fools Eh, vamos, eh, subimos esto, eh, bajamos esto, esto vamos a tratar de acomodarlo, porque, eh, luego cuando quieres, eh, bajar las pods Eh, por tener todo así hecho un desastre, eh, se te, se te, te pueden matar, ¿no? Te pueden matar, vale, por acá hay un compañerito Eh, vale, ese ya lo va a matar el, el otro, entonces, vale, conseguimos, no son tantas kills, pero, este, las que llevamos Pero, eh, vaya, logramos matar un fool, si es cierto, nos ayudaron uno, que otro, ese no, este, creo que ese también le pegó Pero el que más se fue, fue aquel compañerito, oh, está aquí escondido, lo siento compañerito, eh, muerto Eh, pero, bueno, ya llevamos 90, o sea, dije mínimo, vamos a llegar a 100, y no llevamos mucho tiempo aquí, eh Entonces, este, vale, este, este, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, uh, uh, vale, eh, trae pods de curación, eh Pero, eh, no le van a servir, eh, no, 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 no le van a servir al, al compañerito Eh, vale, se murió, eh, vale, este, este quiere pvp, quiere pvp, quiere pvp, vale, vamos a darle pvp, eh, está pidiendo pvp el compañero Eh, vale, nos tomamos esta, eh, y ahora sí, ya, a darle pvp al tipo, eh, vale, creo que es el mismo que matamos, ¿no? Este, no estoy seguro, pero creo que sí es el mismo, eh, vamos, vamos a por él, vean, lo, oh, no, eh, Y no trae notch, trae manzanas normales, entonces, este, eso le va a pasar factura, eh, ahorita, eh, porque puede que lo matemos, eh Puede, puede que lo matemos, vean, eh, aquí vamos a aplicar la que les dije de nada más un hit y lo alcanzas Otro hit y lo, lo vuelves a alcanzar, vean, eh, no es darle hits así constantemente, simplemente es darle hits, eh, vale, estuvo, estuvo corriendo Para, eh, hacer que se nos fuera el, el efecto de la, de la notch, si, lo, lo, lo sabía, pero aún así le dimos bastante hits Y vean, este, le, le sacamos ventaja en el pvp, entonces, eh, yo creo que sí que lo podemos matar al, al tipo, vean, estamos dando un pvp bastante bueno, bastante guapo, eh Vean, 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 se va, se va, se va a morir, se va a morir, obviamente que se va a morir el tipo, eh Vamos, vamos, uff, que casi, casi se muere, casi se muere, casi se muere, eh Se salvó a por, a por nada, eh, vamos a bajar esto, eh, vamos a bajar esto Y, no, 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 el pvp que tiene es conmigo, el otro compañerito que se vaya con el otro full Eh, yo estoy, eh, versus este, eh, entonces, eh, vamos, vean, vean, eh, les digo, no, no, no nos saca ventaja, eh O sea, de repente sí, sí nos mete algún combo que sí, sí es cierto que nos baja bastante vida, eh Pero, eh, en general traemos la batalla bastante, bastante bien, eh Eh, no veo, ¿dónde está? Eh, no sé si lo mataron ¿Qué rayos? Creo que se me escapó Lo siento, pero vas a morir, eh, vale Esa, esa me dio bastante spots, eh Eh, por aquí pasó alguien más, eh, vale, llevamos 92 Juntamos las 100 y nos vamos Lo que sí es que el tipo ese nos dejó muy, este Eh, no muy tocados, este, sino nos dejó el set demasiado gastado, eh Este, este no, este trae hacks, ese traía, traía hacks Sí pudieron notar cómo, cómo se movía Esperemos que nos dé el set para conseguir los 100, este, las, las 100, este Vale, vamos a tirar esto, vamos a tirar esto Esto vamos a bajarlo por acá y bajamos spots Porque, eh, si, 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 ¿cómo se llama? Este, si nos viene persiguiendo algún full, eh, podremos darnos a la fuga Porque, eh, ahorita vieron que no, 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 no me echó a correr Traigo ya un poco lo suficiente como para poder hacerle frente a un full Que es este pot signifugas, eh, notch, eh, las signifugas Yo sé que la notch te da aspecto, bueno, te da el efecto de la ignifuga Pero, pero, escuchen, escuchen Si me, si se me acaban las notch en una pelea y se me acaba el efecto O nada más traigo, no sé, como ahorita Que estoy buscando gente Y ya me comí, creo que dos notch Este, si me, si me, si en dado caso que me llega a encontrar un full Y me quiera matar y yo ya no tenga, este, notch Eh, tengo el aspecto de ignifugo para poder, eh, este Sopesar un poquito aquí, el, el daño que me, que me van a hacer Uy, ahí lo voy a matar ese, ahí lo voy a matar ese, ahí lo voy a matar ese Lo voy a matar, pa, 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 pa Vamos, y el otro, el otro, uy, trae espadita de, de diamante, eh Trae espadita de diamante el tipo, eh Eh, si lo quiere ayudar, lo, lo, lo mato también, eh Ahorita, ahorita, donde lo quiera ayudar, eh Donde lo quiera ayudar, eh, vale, vale A ver, a ver, vamos a, vamos a ver, vamos a ver Buena, 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 ya tampoco trae este Ya tampoco trae cosas el tipo, eh, este, tampoco trae, eh Vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, 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 uh Vamos, este, lo, 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 lo voy a matar, lo voy a matar Lo voy a matar, eh, no trae casco, entonces, este, es bastante fácil Eh, no sé si yo tampoco traigo casco, eh, o que es lo que me falta, pero Eh, vamos a por él, con una notch, supongo yo que sí, sí que lo mato, este Vamos, eh, vale, vale, por acá, por acá, por acá, por acá Uno, uno, está muerto, está muerto este tipo, eh Eh, vale, ahora es recoger todo, 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 todo Vale, nos ponemos esto, eh, rápidamente, eh, vale, perfecto Nos cargamos a, a bastantes fulls ahorita, eh, entonces, eh, vamos al, ahí va a poner home Vamos al, al spawn a, a guardar todo esto, porque traemos bastantes cosillas guapas, eh Traemos, traemos una espadita, traemos una hacha Nos fue bien, nos fue bien en este Vamos a dejarlo por aquí con 96, eh, nos fue bastante, bastante guapo Eh, en esta partida, no sé si trae aspecto ignifu, no, nada más trae filo 3 Pero aún así es una, una hacha de diamante que está muy guapa, eh O sea, vean, conseguimos, eh, dos sets, exceptuando los cascos Que, bueno, aquí traemos dos cascos, pero estos son de otros dos sets Entonces, eh, vale, vamos a, a, a reparar todo esto, eh, porque, eh, o sea, nos fue bastante, bastante bien Vamos a ver que, esto lo podemos tirar, eh, vamos a subir, vamos a bajar toda la armadura que tenemos Y la vamos a reparar Para ver, eh, cuántos sets son los que, los que tenemos Eh, dónde se reparaba, eh, vale, estaba ahí mismo donde se reparaba No sé por qué no lo vi, eh, vale, todos son prote 2, ¿verdad? Todos prote 2, algunos hasta irrompibilidad 1 tienen, eh, o sea, eso está bastante bien Eh, nos fue, como les digo, bastante, de hecho tenemos casi lo de 3 sets, eh Tenemos lo de 3, de hecho son lo de 3 sets, a ver, eh, eso nos va Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Compañerita, compañerita, a un lado, por favor, eh, vale Y ya nada más haría falta comprar lo de, lo de 3 cascos, ¿no? Porque fue lo, lo que se rompió, este, a mí se me rompió un casco Entonces haría falta, eh, haría falta, eh, conseguir eso Ah, vale, nos, lo malo, ah, no, 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 sí, sí, sí Eh, en efecto, aquí hay para reparar Eh, todavía le queda vida, pero vaya, vamos a repararla No perdemos nada con reparar una, una de estas Eh, ahora sí, vamos a acomodar esto, eh, vamos a poner pecheras aquí Eh, prote 2, estos prote 2, pantaloncillos acá, esto por acá Y cascos por acá, ok Todo, todo que vaya bien acomodadito, bien guapetón Para poder, este, cuando lleguemos a ir a por algún full o así Eh, tener, eh, de donde agarrar las cosas bien acomodadas Esto por acá, nos falta una pechera Y nos faltan 3 cascos que, vale, vamos a, a comprar los cascos Eh, 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 tonto, ahí mismo está O sea, yo siempre, eh, agarro y me, me muevo Son 3 cascos, 1, 2, 3, por si acaso O sea, que vaya, los podemos, o podríamos conseguir alguna, alguna otra cosilla De, de otro compañero, pero bueno Y bueno, vamos a guardar todas las, las espaditas Que bueno, esa es filo 2, filo 2, por acá tenemos filo 2 con aspecto Tenemos bastantes hachitas que nos regalaron Las hachas nos las han regalado Nada más hemos conseguido una por nuestra cuenta Y, este, vamos bastante bien, eh Aquí nada más vamos a dejar este 1, 2, 3, 4, 5 Con 5 que bajemos, está mega perfecto Las otras yo creo que no, ni siquiera las uso Este, de esto vamos a bajar otra, otra enderpearl Y, eh, vamos a comprar el resto de pots de curación Entonces, bueno amigos, espero que les haya gustado Esta vez estuvimos, eh, cazando fools Matamos 2 fools Y bueno amigos, eh, esto ha sido todo Nos vemos, hasta la próxima Adiós